¡Oh, Dios te hará! Liturgia de las Horas Segundas Vísperas Solemnidad de la Natividad del Señor Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Te diré, mi amor, Rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré, mi amor, Rey mío, con una mirada suave. Te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace. Te diré, mi amor, Rey mío, adorándote en la carne. Te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre. Te diré, mi amor, Rey mío, con los hombres y los ángeles, con el aliento del cielo que expiran los animales. Te diré, mi amor, Rey mío, con el amor de tu madre, con los labios de tu esposa, y con la fe de tus mártires. Te diré, mi amor, Rey mío, oh Dios, del amor más grande, bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle. Amén. Salmo 109 Antífona 1 Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Salmo 129 Antífona Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi oración. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el sentinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Cántico de Colosenses, capítulo 1 Antífona En el principio, antes de los siglos, la palabra era Dios, y hoy esta palabra ha nacido como Salvador del mundo. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el principio, antes de los siglos, la palabra era Dios, y hoy esta palabra ha nacido como salvador del mundo. Lectura breve. Primera carta de Juan. Lo que existía desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y les anunciamos esta vida eterna, la que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos, a fin de que vivan en comunión con nosotros, y esta nuestra comunión de vida es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Responsorio breve. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Y puso su morada entre nosotros. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Hoy ha nacido Jesucristo. Hoy ha aparecido el Salvador. Hoy en la tierra cantan los ángeles, se alegran los arcángeles. Hoy saltan de gozo los justos, diciendo, gloria a Dios en el cielo. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy ha nacido Jesucristo. Hoy ha aparecido el Salvador. Hoy en la tierra cantan los ángeles, se alegran los arcángeles. Hoy saltan de gozo los justos, diciendo, Gloria a Dios en el cielo. Aleluya. Preces Aclamemos alegres a Cristo, ante cuyo nacimiento los ángeles anunciaron la paz a la tierra, y supliquemosle diciendo, Que tu nacimiento, Señor, traiga la paz a todos los hombres. Tú, que con el misterio de tu nacimiento consuelas a la iglesia, cólmala también de todos tus bienes. Que tu nacimiento, Señor, traiga la paz a todos los hombres. Tú, que has venido como Pastor Supremo y Obispo de nuestras vidas, haz que el Papa y todos los Obispos sean buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. Que tu nacimiento, Señor, traiga la paz a todos los hombres. Rey de la eternidad, Tú, que al nacer quisiste experimentar las limitaciones humanas, sometiéndote a la brevedad de una vida como la nuestra, haz que nosotros, caducos y mortales, seamos partícipes de tu vida eterna. Que tu nacimiento, Señor, traiga la paz a todos los hombres. Tú, que esperado durante largos siglos, viniste en el tiempo de la historia, señalado por tu Padre, manifiesta tu presencia a los que todavía te están esperando. Que tu nacimiento, Señor, traiga la paz a todos los hombres. Tú, que hecho carne, restauraste la naturaleza humana, deteriorada por la carne, concede la plena salvación a los difuntos. Que tu nacimiento, Señor, traiga la paz a todos los hombres. Ya que somos la familia de Dios, digamos con grande confianza a nuestro Padre del Cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo todavía más admirable elevaste su condición por medio de Jesucristo, concédenos compartir la divinidad de Aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.